Hasta finales de 2024, el tren volvería a rodar por la provincia de Chimborazo. La administración a corto plazo estará a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero a mediano y largo plazo se busca un socio estratégico. Camilo Ruiz, viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, mencionó que el gobierno tiene como objetivo rehabilitar el tramo Alausí-Sibambe, conocido como Nariz del Diablo. De unos 12 kilómetros y ponerlo en funcionamiento en este año. Señaló que es el tramo más atractivo desde el punto de vista turístico. Las estadísticas de la Empresa Pública de Ferrocarriles establecen que entre el 2015 y el 2019, hasta cuando dejó de funcionar, más del 50% de ingresos que registraba esa cantidad estatal provenían de recorrer ese tramo. Se analiza incluir otro recorrido, como Riobamba-Colta, pero depende de acciones conjuntas con gobiernos locales. El funcionario mencionó que hay una hoja de ruta en ese camino que incluye lograr la liquidación de esa empresa pública, que comenzó en 2020 y concluirá en octubre, para que los bienes pasen a esa cartera de Estado, que las locomotoras y los vagones estén al día en sus mantenimientos. Para Ultimador Ecuador, Hillary Maruli.